bienes raíces ¿en dónde comprar? ¿en dónde no comprar? ¿por qué subieron los precios? ¿por qué están bajando? si están bajando además ¿cómo saber si algo es caro? ¿cómo saber si algo es barato? ¿cómo saber si algo es buen negocio? ¿cómo saber si este es el lugar para comprar? ¿y cómo saber si es mi momento de comprar? y otro muy importante que te no comprar con respecto a bienes raíces y lo que te diré es aplicable a cualquier país porque más que darte cuadros te voy a dar conceptos, es lo que hace una inversionista, una analista cuando mira los cuadros, mira si esos, si esas curvas encajan en su criterio para tomar decisiones y en mi canal lo que yo quiero es decirte cómo todo este ruido te afecta ¿qué es lo que tú puedes o no? no, o puedes o no puedes hacer y qué es lo que es conveniente para ti de acuerdo a tus circunstancias porque cada mercado de bienes raíces es diferente, cada mercado cada persona es diferente, cada propiedad es diferente y lo que a mí me parece útil en vez de mirar las noticias está subiendo el mercado, está bajando el mercado obvio hay tendencia la economía está buena, está mal obvio hay tendencias vamos a hablar de eso pero lo más importante es qué es lo que tú puedes hacer en este momento hola mi nombre es Carlos Davis y hoy quiero compartir contigo estas reflexiones porque hay demasiado ruido de lo que está pasando y hay mucha incertidumbre eso es absolutamente cierto mucha fragilidad financiera que nos lleva a nosotros a ser mucho más cautelosos en la decisión yo quiero invitarte a que hoy mires cómo ese ese contexto económico de tu ciudad de tu país el contexto político económico y tu contexto personal puede aprovechar esta información que vamos a compartir hoy contigo bueno espero que te guste tenemos una información súper increíble y vamos a hablar primero para hablar de si están bajando si no están bajando los precios vamos a darle un contexto por qué subieron los precios cierto entonces recordemos la pandemia entonces vino la pandemia cuando viene la pandemia nos nos recogemos en nuestras casas y pasan varias cosas primero gastamos menos no estamos yendo a restaurantes no estamos yendo a viajes no estamos yendo al centro comercial sino que entonces nos quedamos en nuestra casa entonces gastamos menos y muchas personas siguieron recibiendo su dinero obviamente que yo sé que hubo personas que que tuvieron una crisis grandísima económica con la pandemia pero en general por lo menos en Estados Unidos fue una de las épocas en las que más ahorro personal ha habido en forma individual o sea que el ahorro individual se creció en forma increíble porque las personas estaban en la casa y no y no estaban gastando en lo que gastamos habitualmente como decía porque también los bancos y las las cuotas de los créditos dejaron de pagarse cierto entonces la gente no 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 tenía que pagar las cuotas mensuales de los créditos estudiantiles no tenía que pagar las cuotas aún de las hipotecas mucho la mayoría de los bancos dieron oportunidad no para todo el mundo había por lo menos en Estados Unidos muchos había muchos tipos de bancos que no necesariamente daban la oportunidad de de no pagar pero la mayoría 90 90% de las personas tuvieron la oportunidad de no pagar entonces ¿qué pasa cuando yo no estoy gastando no tengo hipoteca no tengo las deudas que están pasando entonces lo que se va pasando es que se va aumentando la liquidez pero además ¿qué pasa? que los constructores como hay pandemia no podían construir o sea algunas construcciones siguieron pero muchas construcciones se pararon entonces ¿qué pasa con las con las construcciones? como los precios tienen una relación de oferta demanda en la medida en que hay menos construcción pues entonces la gente pues hay menos oferta y si hay menos oferta los precios suben porque el inventario es menor pero además la gente como estaba en su casa empezó a tener ideas de cómo cambiarse de casa porque no es lo mismo un apartamento o una casa cuando yo no trabajo que cuando empieza a cambiar la regla de la pandemia en la que yo voy a trabajar desde la casa entonces las familias empiezan a pensar en cambiar de vivienda y todo eso va creando una presión en el mercado con otra característica la baja de los intereses entonces los intereses venían bajando entonces si hay una una liquidez individual si las personas tienen con qué porque además los gobiernos ayudaron muchos con precios no estoy diciendo que eso pasó en todas partes en Estados Unidos pasó pero en muchas partes pasó de distintas maneras entonces muchas personas empezaron a comprar pero como no había construcción entonces había menos inventario y empezó a subir el precio de las propiedades entonces bajo inventario bajos intereses la gente empezó a pensar en cambiarse y todo eso fue a afectar afectar el precio cuando llegamos a abril del 2022 fue increíble porque por lo menos en Estados Unidos se hacía una oferta para vender una casa y había 25 propuestas para comprarlas cierto o 30 40 o 50 era era absurdo y las personas empezaban a subir los precios y a escalar los precios 5 10 15 20 25 por ciento porque en últimas si los intereses eran bajos las personas podían calificar para más cuota entonces era un buen negocio comprar muchas veces era más más barato que arrendar porque en ese momento la renta no había subido como ha subido ahora entonces eso empezó a a a empujar los precios ahora lo lo de los bajos intereses no solamente fue en Estados Unidos en Europa también obviamente más que en Estados Unidos casi durante más tiempo y en América Latina el interés bajó bajó a 6 o 7 por ciento que con respecto a 10 12 13 por ciento que ahora está 16 por ciento que ahora está pues es una diferencia impresionante entonces qué pasó que viene ahora entonces viene se acaba la pandemia los constructores comienzan a construir nuevamente las cuotas vuelven otra vez de los créditos aparecer otra vez otra vez hay que pagar todas las cuotas y todos los créditos y las personas vuelven a la normalidad y como hemos estado encerrados muchas personas bueno salgo ay a tomar a viajar a disfrutar entonces empieza a haber menos liquidez porque la gente está gastando más de acuerdo y los entonces qué es lo que pasa la FED dice un momentico hay mucha inflación porque los precios están subiendo y subieron porque las cadenas alimenticias ya hemos hablado muchas las cadenas de distribución se afectaron con la pandemia todo esto más la especulación y todos los mismos problemas que estamos hablando pero a nivel de los precios eso empezó a subir los precios entonces empezó a subir la inflación y como la inflación también una de las causas es que hay mucho mucho dinero y hay mucho dinero por las razones que le estaba diciendo entonces la FED empezó a decir un momentico señores vamos a bajar la inflación porque está loca la inflación está loca ¿cierto? y empezaron a subir las tasas de interés en una forma increíblemente agresiva y mañana cuando hablamos hablemos de los bancos y hablamos de todo el efecto de esto de la liquidez y el manejo de la inflación que está haciendo la FED y cómo eso todo nos va a afectar a nosotros profundizamos pero lo que quiero decir ahora con respecto a bienes raíces es que comenzó entonces a subir los intereses y qué pasa si suben los intereses también lo hemos hablado otros días entonces las personas que antes calificaban para una casa de doscientos mil ya no calificaban para la casa de doscientos mil sino para la de cien mil porque si los intereses son el doble o el triple pues entonces la cuota le alcanza para la mitad o para una tercera parte de lo que estábamos buscando antes entonces en últimas eso afecta también la capacidad de compra si afecta la capacidad de compra ¿qué pasa? pasan dos cosas primero que las personas no pueden comprar tanto luego muchos no pueden comprar porque si los precios han subido como subieron el veintidós ¿cierto? y las personas suben los intereses y bajan las cuotas muchas personas no pueden comprar por ejemplo otra razón en Colombia por ejemplo que yo me di cuenta con el cambio de gobierno es que subieron los precios de las propiedades que están construyendo pero además lo que pasó es que el gobierno nuevo cortó los subsidios luego el alza de los intereses más la subida de las propiedades más del alza de los intereses sacó a decenas de miles de personas que estaban en la fila para comprar propiedades las sacó del estadio porque no podían comprar no pueden comprar y perdieron muchos su dinero porque no habían hecho la cuenta de cuánto les iba a costar eso entonces ¿qué es lo que pasó? que en el año 23 finales del 22 el año 23 entonces han subido los intereses entonces decía las personas la primera es que las personas califican para menos las personas compran menos pero además los bancos como lo que quiere la FEC es restringir la liquidez pues entonces los aprieta de los bancos para que los bancos presten menos porque hay menos liquidez y si hay menos liquidez los bancos son más exigentes para hacer los préstamos entonces son más exigentes también por la situación de hacer un préstamo y entonces menos personas califican porque hay menos dinero en el mercado para los créditos el banco el banco tiene un producto que es el dinero y si no tienes el producto suficiente pues puede prestar lo que puede prestar y lo que puede prestar como es menos de lo que tenía antes cuando había liquidez entonces se iba se van a subir los intereses que es el precio de ese dinero entonces y además los constructores empezaron a construir entonces si hay más construcción y hay menos personas que compren ¿qué es lo que pasa? que hay más inventario y si hay más inventario pues los precios tienden a subir realmente y yo quiero que entiendas esto que parece que son muchas palabras pero es sencillo mira si hay más en el mercado si hay más frutas las frutas en la temporada ¿qué son? más baratas porque hay más oferta ¿cierto? y la gente puede tener más fruta lo mismo con el dinero si hay más dinero en el mercado como había en la época de la pandemia ¿qué pasa con eso? los intereses también bajan cuando en los bancos cuando el gobierno corta la liquidez ¿qué pasa? hay menos oferta de dinero entonces suben los pedidos de los intereses si suben los precios de los intereses el crédito sube y si sube el crédito la gente califica para menos casa y también menos personas califican para eso entonces lo que todo esto ha llevado a que los precios se ajusten entonces la gente está ¡ay no! que han bajado los precios y que se están descolgando y va a pasar lo del 2008 yo no creo que nadie en esto aquí nadie es profeta ¿cierto? yo estoy ahí especulando con conceptos básicos pero yo yo no puedo decir yo no puedo decir que yo no puedo decir qué va a pasar o qué no va a pasar pero qué ha pasado en términos generales por ejemplo en el en la zona oeste de Estados Unidos los precios se han bajado mucho más con respecto al año pasado de lo que es este año pero hay varias cosas lo que se hablaba es la subida de los intereses pero por otro lado hay una movilidad muy grande de personas que se están moviendo hacia el oeste porque los porque los impuestos están muy caros en el oeste y esas personas se están moviendo de California de Seattle de Oregon ¿cierto? para de Washington para los estados de Florida de Carolina del este de Estados Unidos entonces eso puede ser una de las razones que la gente hay movilidad por otro lado hay muchísimas personas de América Latina que están viniendo a vivir en la Florida no solamente de América Latina europeos asiáticos están están comprando muchísimo en en la Florida entonces los precios no han bajado tanto en Miami han bajado como un 1% porque pero por ejemplo en Seattle ha llegado hasta el 20% pero más es por oferta y por demanda pero no necesariamente han bajado sino tal vez el precio se ha ajustado con respecto a la especulación que hubo en el 22 por las razones que les estaba explicando ahora entonces ¿qué te quiero decir con esto? que el precio de cada mercado es diferente la condición de cada mercado es diferente la condición de cada barrio de cada propiedad es diferente yo puedo encontrar en un en un en un grupo de propiedades en un en un lugar en donde los precios estén altos puedo encontrar una ganga si yo la busco y eso es lo que yo hablo en mis cursos de cómo conseguir casas con 20% 30% buscando vendedores motivados que se encuentren en cualquier mercado se encuentran gangas y yo les voy a decir en este momento más que decir en este lugar o aquí están bajando están subiendo mira la propiedad y mira la propiedad en particular pero mira también tus propias condiciones eso es lo que yo quiero que tú aprendas a mirar o que tú tengas en cuentas porque me parece que eso es lo fundamental más que los mías más que los cuadros es qué es cuál es un inmueble cuáles las características cuáles son las características de ese inmueble y por ejemplo si hay dos casas en una una casa en la que acaban de llegar la familia trasladados de a un nuevo puesto y el señor está feliz en su trabajo y la señora también consiguió un trabajo y está feliz y los niños se encontraron en un colegio y todos están felices y el señor tiene posibilidades de crecer en su empresa y la señora también y y compra una casa y y el vecino o la vecina son unas personas mayores que ya sus hijos que si hay en la casa está grande y que no tienen no tienen una pensión grande y que tienen problemas de salud cuál de las dos casas estando en las mismas condiciones cuando esta familia tú le vas a decir a esa familia que venda su casa cuando están felices van a decir no pero yo qué voy a vender si estamos felices y acabamos de llegar esa casa vale igual que esta que la de este señor pero quién tiene más motivación para bajar los precios la persona de edad que quiere vender su casa para pasarse a un sitio para retirados o para ancianos y que bajar los gastos o bajar el espacio pues esta persona que tiene la edad va a ser mucho más flexible con los precios que una persona que que en realidad está feliz con su casa entonces lo importante es que mires las propiedades así como el sistema reticular que tenemos que es ese sistema que nos ayuda a decir si yo te digo ahorita verde o azul tu mente lo encuentra entonces yo quiero que así tú enfoques en encontrar propiedades con buenos descuentos pero además hay otra ventaja ahora que como la economía está tan frágil hay personas que están muy motivadas para vender porque manejaron mal la abundancia del 22 y se enredaron o están enredados financieramente porque a lo mejor por lo que sea pero entonces están son flexibles para negociar los precios de sus propiedades y hay muchas pero muchas pero muchas oportunidades ahora aún por ejemplo ahorita alguien que me decía en Colombia están incomprables las propiedades y me dice y me dice también Patricia ah los subsidios siguen en Colombia los subsidios siguen pero no para todo el mundo ni en las mismas condiciones y el volumen de los subsidios es menor de lo que estaba antes eso es lo que lo que yo me he enterado entonces en últimos lo que yo te digo es que busca propiedades hay descuentos hay descuentos hay posibilidades hay siempre hay gangas siempre hay 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 gangas siempre ahora compra de segunda porque los precios de segunda son la mayoría de veces más económicos y por otro lado tiene una posibilidad una propiedad de segunda no tengo la mayoría de veces que hacerle cosas para terminar o para ajustarlas cuando una propiedad nueva a lo mejor tengo que terminarla hacer cosas adicionales y además si yo estoy pensando como inversionista es más difícil rentar una propiedad nueva que tengo la competencia todos los del edificio la comunidad que están arrendando a una comunidad madura en la que hay ya muchísimas personas que están viviendo y que es más difícil y hay muy poca oferta para arrendar entonces estas son las razones por las cuales los precios subieron y después los precios están ajustándose entonces lo que yo te quiero invitar es a que tú mires a nivel individual lo que quiero decir dice Yadira que quiero decir comprar de segunda comprar propiedades usadas propiedades nuevas son más costosos que propiedades usadas porque las propiedades usadas el dueño las compró con un precio anterior aunque hayan subido un poco la propiedad usada en general es mucho más incómodo mucho más costosa perdón la propiedad usada es mucho más económica que una propiedad nueva bueno ahora cómo se si algo es costoso bueno y si quieren vayan haciendo preguntas yo les trato de contestar que las preguntas vamos a ver lo recomendable hoy en día es comprar tierras agrícolas ahí se está moviendo mira Cristian si depende de la estrategia de de cada persona si yo vivo en el campo y conozco el área y sé que es buen negocio pero acuérdense de esto mira en bienes raíces dos principios fundamentales el negocio se hace cuando se compra no cuando se vende y lo segundo lo más importante es el flujo busca propiedades que no te cuesten sino que te den flujo eso es lo más importante entonces eso es lo que yo te recomiendo con respecto a las ahora si tú conoces Cristian esa comunidad y sabes qué es lo que tú vas a hacer y sabes cómo monetizar eso y tú y tu situación personal financiera te da para eso pues maravilloso bueno entonces hola quiero adquirir mi primer inmueble debo primero ahorrar algo para tener que pisar gracias bueno y eso es entonces quiero contestar esta pregunta antes de saber si es algo es barato porque ya que ya que me me hizo Cristal Crist Feto Per hice esa pregunta vamos a ver cómo saber qué cuándo comprar mi primer inmueble estoy listo para comprar en ese momento bueno primero lo que yo recomiendo es que mires el crecimiento con inmuebles a largo plazo como una estrategia de crear una base una solidez para crecer financieramente entonces lo primero que yo recomiendo es pagar las deudas primero paga las deudas porque si yo estoy pagando 12 15 20 30% en una tarjeta de crédito o en un crédito ese es el mejor negocio que yo puedo hacer es pagar deudas lo primero es pagar deudas lo segundo una vez pague deudas empezar a ahorrar y empiezo a ahorrar para tener liquidez tener liquidez para una una cuota inicial y también para tener una liquidez de reserva por si tengo algún problema con mi trabajo o si es una propiedad renta que si no me paga el inquilino yo tenga una base una reserva para pagar la hipoteca mientras tanto pero la liquidez es eso entonces primero las deudas segundo crear un un ingreso un ahorro y lo tercero es mirar que la propiedad no sea únicamente para vivir yo sino que sea negocio que quiere decir yo siempre recomiendo mis estudiantes que si yo voy a comprar una propiedad que la propiedad siempre esté seguro de que la la propiedad si yo la riendo la renta va a pagar la hipoteca y los gastos de impuestos y de seguros de la propiedad así si acaso yo decido no vivir en la propiedad por cualquier razón yo puedo moverme entonces eso es lo que lo que yo te sugiero y por otro lado que tú miras su propia estrategia hay personas que dicen bueno pero que me conviene más arrendar o o comprar y hay sobre todo las personas que tienen apartamentos o casas costosas yo le pregunto cuánto te vale arrendar la casa cuánto te vale tu hipoteca mi hipoteca me vale tres mil dólares dos mil dos mil dólares mensuales vamos a hacer ay ay cuánto te vale arrendar la casa vecina que es igual a la tuya ah me vale mil quinientos o mil doscientos bueno entonces para ti en ese caso es más es mejor negocio arrendar que comprar son los números entonces tomas lo que tú tengas en esa propiedad y lo puedes invertir en otra propiedad que te dé renta que se te pague la hipoteca eso es cuál es el porcentaje de ahorro con cuál es el porcentaje de ahorro recomendado para la inversión algunos dicen que el porcentaje de veinte o treinta sobre el valor del inmueble bueno realmente cada banco exige de manera diferente pero para una cuota inicial se necesita entre el tres punto cinco veinticinco treinta por ciento depende del banco y de sus condiciones personales si tengo mi base de ochenta mil quiero empezar a trabajar de ochenta millones quiero empezar a trabajar ya no a lo largo no a largo plazo no tengo deudas perfecto entonces mira carlos si tú tienes una base entonces empieza a buscar empieza a buscar primero paga tus deudas lo primero paga tus deudas me dices que no tiene deudas cierto no tienes deudas listo ya tienes ahorros entonces empieza a ir a varios bancos no vayas a un solo banco ve a varios bancos y busca para cuánto califico porque así sales y dices bueno califico para esto entonces qué es lo que te sugeriría que calcules que entre cuota inicial y gastos de escritura te gastes el ochenta por ciento del ahorro que tienes y el veinte lo dejes guardado como una reserva pero empieza a buscar propiedades y busca busca por lo menos cien propiedades busca 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 si tú te calificas primero los agentes de bienes raíces te van a tomar muy más en serio porque lo primero que un agente te va a preguntar sobre todo en Estados Unidos está calificado para para su préstamo entonces bueno eso es lo que yo te recomiendo busca 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 y busca una propiedad que se pague sola dice desde Cuba no puedo pagar nada eso no me apunto cuando llegué a SPA en cuanto en cuanto llegué a España este verano lo haré exactamente bueno perfecto en España está espectacular para comprar en España los precios están increíbles los intereses todavía están increíbles dice Ada García estoy a punto de comprar un apartamento con mi familia da el 7% de rentabilidad wow fuera de gastos y vacancia mi duda es si pasarnos a vivir ya que este sería nuestro primer departamento o alquilarlo pues otra vez si tú consigues el mismo apartamento más barato entonces a lo mejor es mejor negocio arrendarlo mira qué es qué es lo que qué números te dan toma los números tomen las decisiones por los números ya así ustedes vayan a vivir tomen porque es su primera propiedad cómprenla como un negocio la primera también que vas a vivir que voy a poner la foto en mis hijos que mi perrito va a andar por todas partes lleva orina en el sofá todo eso divino pero míralo como negocio como negocio mi consulta es si trabajo con la deuda cómo elimina por completo la deuda ya que soy comerciante ok bueno Calir Rosa yo no te voy a decir qué es mucha deuda o qué es poca deuda yo también trabajo con la deuda o sea yo tengo hipotecas y mis hipotecas han sido fundamentales para apalancarme y crecer financieramente esa es la deuda pero yo no quiero pagar mis hipotecas porque mis hipotecas están la mayoría a crédito fijo a 30 años hay devaluación y los intereses están subiendo o sea a mí no me conviene pagar la deuda si tú tienes deuda en tu negocio mira el punto es si estás balanceado en tu negocio si es mucha o poca eso tú lo sabes pero lo más importante que yo te sugeriría Cali es si tú le estás si estás ordeñando tu negocio si tú le estás sacando dinero a tu negocio porque algunas veces nosotros nos enamoramos de las empresas y no le sacamos jugo al negocio entonces a los negocios hay que ordeñarlos hay que sacarle dinero para ti distinto al negocio y si estoy pagando un local a lo mejor es comprar el local para que el local se ponga nombre tuyo y de tu pareja lo que sea y se lo arriesgues a tu negocio pero en últimas lo más importante es que tú vas a saber que es mucho que es poca deuda con tu negocio bueno me ha gustado tu libro Unimueble al año pero me enredo un poco bueno está en pesos colombianos mira no te enredes y además te digo mira también tengo el de si lo hubieras sabido antes aquí está que está espectacular lo acabo de sacar está en Amazon en Colombia está en todas las librerías por favor mira te recomiendo está espectacular si lo hubieras sabido antes cómo lograr paz y libertad financiera es súper práctico está gordito pero está fácil de leer tú no tienes que leer en orden lo puedes leer a tu ritmo tiene muchísimos ejemplos muchísimos ejercicios facilísimo de leer y facilísimo de entender bueno en Puerto Rico hay escasez de vivienda aquí en Estados Unidos también los precios están por las nubes acuérdate así están por las nubes encuentras gangas enfócate en encontrar gangas ponte la cabeza voy a buscar gangas voy a buscar gangas voy a buscar gangas y pregunta mira por ejemplo hay un concepto los bienes raíces son un concepto si yo compro una casa grande a lo mejor la casa si la riendo sola no me da la renta porque está muy cara pero si le pongo una pared y sacos apartamentos a lo mejor doblo la renta entonces la rentabilidad de la propiedad cambia entonces empieza a mirarlo por eso es tan importante y ahí está un inmueble al año mira un inmueble al año para que tú mires qué comprar y cómo comprar eso es eso es fundamental un inmueble al año aquí está el otro libro mira y yo y los dos amarillitos aquí están los dos libros para que pero entonces eh edúcate 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 miren los bienes raíces son la base por eso a mí me encanta esto porque porque es el negocio más seguro es un negocio vos como yo podemos hacer plata con eso es impresionante y hay personas que dicen usted gana plata con comida raíces mira yo puedo retirarme y vivir con mi esposa de los bienes raíces son impresionante impresionante ah porque hace youtube porque soy negociante me encantan los negocios me encanta ganar plata y y ayuda a muchas personas ahora lo que yo quiero es ayudarte a ti bueno y dice ay no pues yo no quiero pagar bueno mira los videos gratis ah quiero pagar un poquito compra los libros vale nada pero invierte en ti bueno y por otro lado quiero preguntar cómo saber si algo es costoso o barato bueno compara dos cosas en un mercado tan inestable tan inseguro como se decía algo es costoso o barato pues primero compara los pies compara la propiedad por pies cuadrados o metros cuadrados cuánto en cuánto está el promedio del pie cuadrado en el área y de acuerdo a la condición de la propiedad tú vas a saber si está por encima o por debajo de acuerdo y por otro lado en qué condiciones está la propiedad y ahí tú tú miras qué es barato y qué es costoso en cuánto la puedes arrendar en cuánto la puedes arrendar ay aquí está César de Broglie Sandoval oye qué qué increíble me encanta ver saber de ti César César hace años que lo conozco que me encanta saber de ti César contáctame y hablamos de verdad qué bueno saber de ti a mi esposa también te apreciamos mucho bueno Camila conviene comprar barato fuera de la ciudad o comprar más carne en la ciudad depende qué prefieres comer carne o pollo depende cada persona va a decir pero mira si tú compras fuera de la ciudad cuál es el objetivo en negocio porque en últimas es un negocio vas a vivir ahí vas a arrendar fuera de la ciudad que yo sugiero que no quede más de una hora de donde tú vives porque si no después administrar es increíblemente costoso entonces eso es mira qué barato y qué caro por los precios de comparativos de lo que se ha vendido escucha no de lo que la gente está pidiendo sino de lo que se ha vendido el precio por metro cuadrado por pie cuadrado bueno ahora qué qué no compra cómo saber si un buen lugar es para comprar si hay en un lugar hay demasiados avisos de se vende quiere decir que vas a tener mucha dificultad para arrendar esa propiedad y además mira porque hay muchos avisos de se vende a lo mejor hay lugares porque está el barrio está en decadencia y puede ser que una ciudad tenga áreas que son muy muy pedidas y muy costosas pero áreas que son peligrosas o que están en decadencia entonces tú tienes que mirar si hay mucha oferta de vivienda o en un edificio por ejemplo si en muchos en un área no hay oferta y hay un edificio viejo donde hay muchos apartamentos en venta ten cuidado porque a lo mejor es que van a hacer una renovación y hay que ponerle el techo o tiene un problema estructural o lo que sea tienes que averiguar si hay muchos por qué en Colombia hay una frase que a lo mejor está en otras partes porque siempre de eso tan bueno no dan tanto entonces mira por qué si te dan algo muy barato pregunta por qué te lo dan barato la gente sabe el valor de sus cosas pregunta por qué te lo dan barato bueno aquí dice quiero comprar a través de un veterano pero todavía cualquier ratonera está muy costosa en la Florida siempre va a estar costosa busca 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 ahora si tú tienes posibilidades de entrar a un crédito de FHA con 3.5% y existe posibilidad también difícil estoy de acuerdo difícil pero hay unas de renta con opción de compra o existe financiación por el dueño difícil estoy de acuerdo pero lo puedes conseguir en España los oye toma a largo plazo si te toma un par de años prepararte de pagar tus deudas y tener tus ahorros para comprar tu primera propiedad crea una fundación una base una sólida y de ahí das el próximo paso bueno estoy a punto de comprar un terreno de tal metro de 15 por 14 se ubica en la esquina 70 mil soles me recomienda este precio yo creo no sé Raúl no sé tienes que mirar el precio comparativo en otros en los en los lotes decinos y sobre todo cuál es tu plan con eso bueno lo último que quiero decirte ahorita antes de cerrar es que no comprar que no comprar por favor no comprar en este momento yo te recomiendo que no te metas en proyectos de construcción porque la economía en proyectos a largo plazo eso que se llaman sobre planos o que te lo entregan en 2-3 años porque hay demasiada incertidumbre financiera y es muy fácil que cualquiera se quiebre mira lo que pasó en China hubo otras circunstancias pero uno de los problemas grandes de China es la quiebra de los constructores y si los intereses siguen subiendo y la economía y hay todos los problemas que hay con los bancos una construcción requiere muchísima liquidez es muy fácil para un constructor quebrarse yo no quiero que mi plata se quede enredada otro no compres el crowdfunding ten cuidado eso de que metes en un proyecto para invertir y es uno de los 10 constructores en una en Chicago o en cualquier parte de los 10 inversionistas no mira esos proyectos de crowdfunding están pagando 4.5% cuando ahorita los bancos tú puedes conseguir 6-7% en los en los depósitos a término Apple está pagando 4.5% en su en su cuenta de de ahorros porque ahora se puede ahorrar en Apple entonces no inviértase en esos crowdfunding me parece que son en este momento no son una muy buena oportunidad nunca 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 tiempo compartido nunca 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 o time sharing pésimo 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 negocio y otra cosa no compres en sociedades es muy complicado comprar en sociedades muy complicado entonces bueno aquí tengo el libro si lo hubieras sabido antes quiero invitarte a que por favor si ya lo compraste por favor está en Amazon está en Kindle está en todas las librerías de Colombia por favor el link está abajo en la descripción y por favor mira me encantaría tu review tu comentario en Amazon para ver cómo te pareció a ver si te sirvió realmente y te invito también acá a mi webinar de cómo comprar propiedades que conviene con descuento vamos a profundizar estos temas que te va a ayudar a lograr más lo que tú quieres en tu vida mira mira en esta situación la incertidumbre es la mejor oportunidad para el que tiene claras sus metas entonces yo te invito realmente a que te prepares para comprar bienes raíces mira en mis videos en mis cursos en mis libros estamos enfocados y le hemos ayudado a decenas de miles de personas para que tú puedas realmente hacer los cambios en tu vida entonces te invito a que tú tomes esos pasos y mira acá está dice dice Eli que extraño los podcast largos ahora me gustan pero son cortos bueno gracias voy a tener en cuenta tus comentarios pero en últimas me encantaría oír tu historia saber de tu historia yo leo todos los comentarios que tú me escribes dime qué es lo que qué has aprendido con esto que estamos haciendo con mi equipo hemos trabajado muchísimo en esto de verdad yo quiero felicitarte por estar aquí de verdad sentirme muy orgulloso sobre por tu por tu trabajo con tu bienestar financiera y para mí me alegra la vida me llena el alma que tú me cuentes que pagaste tus deudas que me cuentes que estás calificando para tu negocio para que estás comprando tu primera tu segunda tu tercera propiedad porque recuerda tienes todo lo que necesitas todo lo que necesitas todo para lograr lo que quieres lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto que yo no puedo que yo soy muy pobre que yo soy muy bruto que mi país que los políticos que la situación todo eso yo lo puedo repetir desde que nací ya voy a cumplir 70 años se oye la misma carreta todo el tiempo la única razón porque no has comprado es porque no se te ha dado la gana porque yo sé que tú puedes comprar bueno te recomiendo mi libro aquí está el link o en las librerías en Colombia o en Amazon y aquí está el webinar gracias 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 chao